¡Ese aplauso, ese grito, ¡parganización! ¡Vaya grito de mierda! ¡Aplauso y grito! ¿Qué quieres? María, ¿qué vos quiere decir algo, por favor? Dí, dí, fala, ¿cando qué eres? Me voy, qué lástima, pero adiós, ¿qué? ¡Qué bonito! ¡Qué lástima, pero adiós, me despido de ti! ¡Es que aquí en Jalicia cantamos ya otras cosas! ¡Ondiñas, veñe! ¡Ondiñas, veñe! ¡Ondiñas, veñe! ¡Ondiñas, veñe! ¡Ondiñas, veñe! ¡Ondiñas, veñe! ¡No te vayas! ¡Qué, qué! ¡Qué te vas a amar! ¿Cómo te quedó el cuerpo, eh? ¡Atención! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Ay, hambre! ¿Estamos preparados? ¡Atención! ¡Nos vamos! Si cantantes todas estas canciones, tratemos un poquillo más, ¿sabes? Nos deixamos mis días, por favor, dejadnos un poco más, que empezamos tarde. Dímelo ahí, ¡vámonos! ¡Oye! ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? ¡Cuálte! ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¡No! ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera ¡Eso! ¡Atención! Lástima, pero adiós, ¡te despido de ti y me voy! ¡Atención! Lástima, pero adiós, ¡te despido de ti y me voy! ¡Oh! Lástima, pero adiós, ¡te despido de ti! ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi ver aún Si me trataste como un juguete sucio y abandonado El mar es mucho más que besarlo Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no hay de ira y flora y flora que de eso ya me he cansado Solo quería adornar la noche con su cara morena Y decirte que no hay corazones que huyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que mete sin nada Porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo perdí las tardes de historias Historias que nunca vi que ver acabar Tanto la querías tanto que yo Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Porque ella es la reina de la inspiración Con la que yo sufro la tensa de mi amor Prometo guardarte en el fondo de mi corazón Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre Prometo entender en tu día especial una pena Y soplarla por mi Prometo no olvidarlo nunca ¡Cantamos! 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 Tenía tanto ¡Cantamos! Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor ¿Dónde? ¡Cantamos! 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 ¡Sí! ¡Cantamos! ¡Fuerte! ¡Cantamos! ¡Vamos, Alonja! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Que va! No despacio pensando volver hacia atrás Atrás, atrás No puedo en la vida Las cosas suceden, no más Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo Aún pregunto qué parte se quedó por el camino Tenía más que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti ¡Eres de Jalicia! ¡Viva Jalicia Inda Quechaba! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ay la 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 la! 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 ¡No hay fronteras! Mi poquita de fresa Mi mojita de fiesta Cosas bonitas Las sonidas se encuentran Mi mojita de p*** Todos quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta De mi casa a la una Noche entera Toda la noche entera Hay una cola que quela Pero me coquen quera Noche entera Toda la noche entera Cóqueme la cadera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Como una noche entera La noche entera Como una noche entera Queda, eh, 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 eh Lo haremos como en Las Vegas Lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a enfrentar No, díselo Esta fiesta no acabó Dámelo y enterro Y salimos al talcón a gritar Que la vida se va a disfrutar Que nos sobran ganas de amar La vecina empieza a picar Que quiere subirse a bailar Tú eres, tú eres, tú eres ¿Qué quiere por ti? Tú eres, tú eres, tú eres Dímelo Noche entera Noche entera Noche entera Noche entera Noche entera Pero ven con quien quieras Noche entera Noche entera Noche entera Cóqueme la cadera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Como una noche entera Noche entera Noche entera Noche entera Mi bojita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Noche entera Que a la noche entera hay una cosa que queda Pero mejor quien quiera, oh, oh, ocho entera Que a la noche entera, coge de la cantera Que bailamos la lenta, tío Que a la noche entera, era, eh, eh Como una noche entera, era, eh, eh La noche entera, era, eh, eh Como una noche entera, era, eh, eh, eh ¡Atención! No sé por qué dan tanto miedo nuestras tretas Sin ellas no habría humanidad Ni habría de fiesta, y lo sabes bien Lo, 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 lo Lo, 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 lo Mamá, mamá, mamá ¡Arriba ese grito!